y nos vamos al arranque de la jornada quince del fútbol mexicano este viernes con dos partidos que serán muy interesantes en el cartel tal vez no parecieran pero por lo que se juegan insisto estamos en jornada quince en arranque quince de diecisiete pues ya es buscar posiciones salir del porcentaje en el caso de Atlas de Guadalajara o tratar de meterse a la fiesta del fútbol mexicano en el caso de Necaxa hombre que tiene compromiso frente a Querétaro pues que triste pero el Necaxa que por cierto van a entrar unos inversionistas de Estados Unidos de un grupo de Estados Unidos que tiene ahí a jugadores muy importantes como Justin Berlander como socio vaya o Metsu Ozil este gran jugador alemán bueno van a tener esta inversión y seguramente les ayudará pero para próximas temporadas porque en esta está fatal el Necaxa es la última posición del fútbol mexicano y su visita va a ser verdaderamente complicada considerando considerando justamente lo que el Querétaro necesita en puntos para tratar de meterse a la fiesta del fútbol mexicano el otro compromiso es Mazatlán frente al Atlas de Guadalajara un Atlas que ya perdió después de una buena racha pero que está metido en zona de clasificación en zona de los ocho invitados a la fiesta del fútbol mexicano vamos a ver cómo le va al Atlas de Guadalajara perdió frente a León pero tiene una capacidad importante en cuanto a sus jugadores ya debutó Furch después de estos problemas que tuvo por una lesión que lo alejó justamente prácticamente todo el torneo y vamos a ver cómo responden visitando a Mazatlán Mazatlán ha sorprendido y también se encuentra en una franca posibilidad de meterse a la fiesta del fútbol mexicano así es de que comienza todo con estos doce partidos Necaxa Querétaro a las diecinueve treinta horas y Mazatlán frente al Atlas de Guadalajara el gran platillo por supuesto será el de América Cruz Azul a las nueve de la noche este sábado le saluda a Fernando Espinosa Galí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!